Y hoy nos toca defectos del tubo neural. Vamos a empezar el tema de defectos del tubo neural. Y puedes partir diciendo que estos corresponden a anomalías congénitas. Y estas son las más frecuentes del sistema nervioso central. Son la segunda causa de malformación congenita más frecuente luego de las cardíacas. Es decir, las vamos a ver con relativa frecuencia. Se calcula que un 3% de los recién nacidos va a tener una malformación mayor del sistema nervioso central. Y de estas, 0.5 por 1.000 son defectos del tubo neural. Se calcula que responsables de las muertes fetales llegan a ser un 75% las malformaciones del tubo neural. Y pueden llegar hasta un 40% las muertes en el primer año secundarias de esta causa. Es decir, usualmente son frecuentes y son graves. ¿Qué son? ¿Cómo las podemos definir? Hablamos en conjunto de disrafismos espinales, disrafia espinal o defecto del tubo neural. Término también que agrupa lo mismo. Disrafismo son malformaciones congénitas de la columna vertebral y la médula que básicamente se van a caracterizar por una falta del cierre, falta de oclusión parcial o total de las estructuras que la forman. Pueden ser estructuras neurales, óseas, mesenquimatosas y usualmente van a presentarse esta falta de cierre en la línea media. Entonces, disrafismos agrupa cualquier alteración en la formación de la columna y la médula vertebral. Para entender un poco esto tenemos que hablar del desarrollo cerebral normal, porque dependerá la etapa en la que se produce para que el defecto tenga una extensión y tenga un compromiso. Y en la actualidad se habla de una neuroembriología que básicamente integra la embriología clásica, la que conocemos, la que se va formando el embrión en capas, etcétera, con la genética molecular. En la actualidad se ha visto que existen una serie de genes que se van a activar en una determinada época y que van a regular la formación de estas estructuras, la orientación celular, los cambios anatómicos, dónde va a ir cada neurona y que muchos de estos genes solo se activan en esta época. Y que los defectos en la formación de estas estructuras estarían relacionadas también con defectos en estos genes. Entonces, el conocimiento y el entendimiento de estos procesos nos puede llevar a nuevas terapias alternativas para el tratamiento de estos. Entonces, el foco del concepto de desarrollo normal, que es normal y que es anormal, ya cambia. Es solamente entender que hay una estructura que está alterada hasta entender que existe un mecanismo de producción que regula estos procesos y que puede haber algún fallo en esas fases. Entonces, como les decía, esto nos da nuevas luces a un nuevo enfrentamiento y un nuevo tratamiento. La genética molecular, en este caso, es el futuro para el tratamiento de estas enfermedades y no solamente la reparación ya cuando la lesión está establecida. En el desarrollo psicomotórico, en el desarrollo cerebral, existen eventos que se llaman eventos mayores, que son hechos y se dan en una cierta temporada y que permiten dar al desarrollo de otras estructuras. Entonces, cada uno de estos eventos está regulado por genes específicos y empieza muy percosmente en la vida del embrión. Y así tenemos la neurolición primaria va a aparecer entre la tercera y cuarta semana de gestación. Esto quiere decir, pues muchas veces ya, incluso antes de que la mujer se dé cuenta que está embarazada, el procencéfalo en el segundo y tercer mes, la proliferación neuronal en el tercer y cuarto mes, la migración neuronal en el tercer a quinto mes, la organización es postnatal, cinco meses de embarazo hasta los años posterior y la melanización, que es un proceso que empieza en el recién nacido y no se sabe cuándo termina en realidad, pero se da una idea que es después de los 33 años. Es decir, que el sistema nervioso central tiene uno de los más largos de cualquier órgano y hace que también sea más complejo a veces entenderlo y puede estar sujeto a distintas variaciones a lo largo de su formación. Entonces, vamos a partir con el primer evento que es la neurolición primaria. Y esto, como decíamos, empieza alrededor de la tercera, cuarta semana. Al día 14, conocimiento de embriología, el embrión tiene dos capas, uno que se llama epiblasto y uno que se llama hipoblasto. Ya, entre los 15 al día siguiente de estos 15, 16 días, aparece un engrosamiento en la línea media, en la superficie del epiblasto, que se llama la línea primitiva. Esta línea va a dirigir hacia dónde, dónde va a ser la porción caudal, dónde va a ser la porción medial del embrión. Y también aparece un otro engrosamiento que es la placa de la notocorda, la área de la notocorda. Entonces, los eventos posteriores, al día 16 aparece una situación que es una de las más importantes en tu vida. No es importante ni que estudies medicina, ni que te cases, sino que hagas una gastrulación buena. ¿Y qué significa? A través de la línea media, la línea primitiva, perdón, las células del epiblasto migran, migran por debajo y van a formar otra capa que se llama el mesoblasto. Y de esa manera el embrión empieza a tener tres capas, que se llama el ectodermo, el mesodermo y el epidermo. Entonces, a partir de eso, se va a formar el sistema nervioso central. Entonces, cuán bien hagas la gastrulación, cuán buen sistema nervioso tendrá. Al día 18 se engruesa siguiendo la línea media y esto da la formación de lo que se llama la notocorda, un engrosamiento por proliferación celular. Días posteriores, entre el 18 hasta el 22, se va a dar el proceso que se llama inducción, por el cual ese engrosamiento celular, siguen aumentando las células, se va a fusionar, se empieza a fusionar y forma un tubo. Es el tubo neural, que va a ser el tubo neural primitivo. Esta inducción, esta estimulación celular para que estas células se proliferen y se unan, pues va a empezar en la región medial y va a ser en un sentido céfalo-caudal. Ya va a ir en los dos sentidos, se van fusionando, proliferando las células. Y más o menos empieza esto al día 22 y va a terminar con un poro que se llama neuroporo anterior, que se va a cerrar entre el día 24 y un neuroporo posterior que se va a cerrar al día 26. Entonces, aquí ya tenemos la formación del sistema nervioso central primitivo, con la formación de todo lo que va a ser posteriormente el prosencéfalo, que va a dar al cerebro, al tronco, al cerebelo, etc. Entonces, a partir de esto es que empieza la formación y es en esta etapa que se pueden dar los defectos del tubo neural. Entonces, aquí entra la neuroembiología. Estudios recientes han dado información del mecanismo molecular por el cual se regulan estas fases. Hay un gran número de genes involucrados y que estos van a producir además proteínas, impactores, activadores, reguladores e inductores celulares. La mayoría de estos se van a expresar en el mesodermo. De ahí la importancia de la gastrulación y el patrón que va a seguir, que va a ser cabeza, que va a ser pies, que va a ser izquierda, derecha, lateral, medial, pues está dado por la expresión de estos genes que van a regular esta interacción celular. Entonces, ustedes se dan cuenta lo crítico que son la expresión de estos genes. Estos genes se llaman en conjunto los genes homeóticos que van a contener homeobox, que son secuencias definidas de ADN de alrededor de 183 pares que comparten aminoácidos similares. Y estos genes homeobox son los que van a definir la orientación, todo esto y la activación de las células en ciertas fases del desarrollo. Se ha contado alrededor de 200 mutaciones en estos genes, ya. Entonces, estas mutaciones serían las responsables de los defectos del tubo neural. Obviamente, esto ha sido estudiado en animales. Ahora, sin embargo, no sería solo la mutación de los genes las responsables de estas alteraciones. Muy probablemente sea un cambio más complejo, tanto la mutación como la interacción de factores ambientales. Y no solamente me refiero a factores ambientales inmediatos, sino a veces también factores epigenéticos que pueden hacer que esto de efecto sea manifiesto. Entonces, el entenderlo, el entender los genes que regulan esto, ayuda mucho, pero no solamente es eso, también juegan, como les decía, factores ambientales. ¿Y qué factores ambientales son los que van a regular o que van a participar de los conocidos en estos procesos? Hay una serie de lista de factores de riesgo para el desarrollo de espina bífida. Tampoco es uno 100%, no es uno solo. Y los factores de riesgo establecidos son, por ejemplo, que la persona haya tenido un embarazo previo con un defecto del tubo neural. Esto incrementa el riesgo un 30% de veces, o sea que es bastante importante. Y el consumo inadecuado de ácido fólico, que es uno de los factores ambientales que más ha podido ser estudiado y el que más ha podido ser modificado también, aumenta el riesgo entre 2 a 8% de tener un defecto del tubo neural. La diabetes pregestacional, 2 a 10% de riesgo. Y el uso de anticonvulsivantes, en este caso el ácido alprote y la carbamazepina, con aumento de 10 a 20 veces más el riesgo, lo cual hace significativo. Y estos factores podrían ser colaboradores y los que hay que regular en el momento de prevenir los defectos del tubo neural. Otros factores sospechosos han probado un riesgo mucho mayor, un riesgo relativo menor, como ser el déficit de vitamina B12, la obesidad materna, la hipertermia materna, la enfermedad diarreica aguda en la madre. Y otros factores, en realidad no está 100% comprobado, como los campos magnéticos, como la desinfección y la cloración de los productos de consumo, como el agua, la exposición a la gente orange y otros contaminantes, en realidad no está establecido. Pero de los que sí está establecido y con un riesgo relativamente alto, son los que hemos nombrado al inicio. Y de esos, el ácido fólico, como les decía, ha sido el más estudiado y es el que ha sido manejado. Se ha reducido la prevalencia de defectos del tubo neural hasta en un 70% en algunas poblaciones con la suplementación del ácido fólico, lo cual quiere decir que es una medida importante. Sin embargo, algunas otras poblaciones en las que se ha suplementado también ácido fólico, la variación ha sido muy baja o casi nula. Y esto nos habla también de que no solamente es un factor ambiental, sino también existe una correlación con factores genéticos. Por lo tanto, los defectos del tubo neural no son solamente un defecto del ácido fólico, déficit del ácido fólico. ¿Y por qué es el importante el ácido fólico? Porque es un factor que va a participar en la síntesis de los nucleótidos, que son los componentes del ADN. Ya participa como un cofactor para la formación de tetraidrofolato que va a formar los nucleótidos a través del metilente tetraidrofolato, 5-10-metilente tetraidrofolato. Entonces participa en una reacción y que de ahí la importancia de su suplementación y que tengamos unos niveles adecuados de ácido fólico antes de la concepción. ¿Cuán frecuentes son los defectos? Habíamos dicho que es una causa importante de mortalidad y de malformaciones congénitas, pero las incidencias van a ser variables de acuerdo a los países. Por ejemplo, en Estados Unidos se calcula una incidencia de 5 por mil, pero en China e India pueden llegar a 10 por mil, o sea, es bastante más frecuente. Aquí median factores poblacionales y también nutricionales, la suplementación de ácido fólico. En nuestro país no tenemos una estadística clara, tampoco realizamos una suplementación de ácido fólico de manera rutinaria. Sí se hace cuando la mujer está embarazada, pero no se hace preconcepcional, que sería lo ideal. Entonces no tenemos unas cifras claras, pero nuestra incidencia debe estar alrededor de 1 a 3 por mil. Esa es una incidencia relativamente alta. ¿Cómo se clasifican los defectos del tubo neural? Bueno, estos pueden aparecer a cualquier defecto del defecto. Hemos dicho que inicia su cierre en sentido céfalo-caudal. Entonces en cualquier punto del defecto puede ocurrir una falla en el cierre. Sin duda alguna, las fallas en el cierre del neuroporo anterior son las más graves. Y de estas, la más grave es la anencefalia. Cuando no se cierra todo un segmento grande, desde la línea media hasta el neuroporo, pues ocurre una situación que se llama cráneo-raquisquisis, que muchas veces son pacientes que nacen muertos, mortinatos o son incompatibles con la vida. Si existe un cierre de una parte también del neuroporo anterior, puede producirse una irinencefalia, que es una falla completa del cierre, pero a veces está cubierta por piel y eso hace que pueda tener otro tipo de expresión o de manifestación. Y está también dentro de la falla del cierre del neuroporo anterior, inencia palocele. Tiene sus propias características y que vamos a ver más adelante. Las fallas del cierre del neuroporo posterior o de la línea media para abajo corresponden a lo que sí se llama la espina bífida. La espina bífida o los defectos del tubo neural más reconocidos. Y de estos vamos a tener dos tipos, la espina bífida abierta y la espina bífida cerrada. La abierta es la que está expuesta a todas las estructuras y obviamente la cerrada es que el defecto está cubierto por piel. Estas en conjunto se llaman las disrafias. Y estas disrafias van de estos dos tipos, pero pueden tener otros extremos y así podemos tener, esta es la piel y esta es la situación normal. Podemos tener una falla ósea, pero con todas las estructuras neurales íntegras y podemos tener una falla en la fusión ósea o un defecto en la piel. Y esto corresponde a un grupo que se llama las espinas bífidas ocultas. Y eso lo vamos a describir más adelante. Y con defectos más manifiestos tenemos el meningocel en el cual va a haber una exposición de una protrusión de las meninges a través del defecto abierto de la piel que puede tener elementos neurales ya en su interior. Puede este defecto estar cubierto por piel o puede ser un meningocel también abierto, abierto en el cual puede haber estructuras neurales, nervios en su interior. Y el mielomeningocel que sería la disrafia más compleja en el cual está falta de fusión a la piel, hay un defecto en la piel, y también hay una falta de fusión a nivel medular. Y el defecto puede incluir las placas medulares, las motocordas, la placa medular. Y este puede estar parcialmente cubierto por piel o definitivamente sin formación de piel. Y el espectro más severo de esto sería la mielorraquisquisis o raquisquisis que ya lo habíamos visto antes, en el cual prácticamente no se fusiona ni el tubo, queda abierta la placa y expuesta hacia el exterior sin cobertura de piel, sin formación de hueso y sin formación de elementos neurales. Entonces, este es el espectro de afecciones que pueden aparecer y que se conocen en conjunto como espinavir. En los más graves, la anencefalia, que es una falla del cierre del neuroporo anterior que puede ser expuesto todos los elementos o a veces cubierto con piel, y esto se da muy precozmente en la vida, como decíamos, la fusión empieza el día 22 y aproximadamente el día 24 es que se debería cerrar el neuroporo anterior. Una variante viene a ser el encefalocele que aproximadamente el tiempo de producción es el día 26, en el cual existe una fusión de las estructuras, pero hay una producción de meninges a nivel del neuroporo anterior que puede contener restos de parénquima cerebral o a veces es solo líquido, ya, pero existe una falta de continuidad a nivel de la formación del hueso y de la piel. Y en ocasiones puede ser que el contenido del encefalocele sea prácticamente toda la masa encefálica, ya, y esto hay un gran defecto y no haya dado lugar a la formación de la cavidad craneana. Esta se aparece igualmente al día 26. Y están al otro extremo las disrafias, como les decía, que son los defectos, básicamente, de la formación en la parte inferior del neuroporo posterior de la médula. Y las disrafias pueden ser abiertas o cerradas, abiertas en el que el defecto está expuesto, una solución de continuidad está expuesto en la piel y cerrada en que está cubierta. Las abiertas representan un 20% de los casos y las estructuras nerviosas y meningias se encuentran comunicadas con el exterior. Ya, estas usualmente requieren una reparación quirúrgica inmediata. Las disrafias ocultas usualmente no se ve elementos neurales, están cubiertas por piel, no hay exposición del tejido nervioso y usualmente puede haber a veces un defecto o a veces un aumento de volumen. Las disrafias ocultas representan el 80% y en estos casos también la reparación quirúrgica se impone, pero se hace posterior programado, no como en el caso de las abiertas, que es una emergencia, porque está expuesto todo. ¿Cómo hacemos el diagnóstico? Bueno, lo ideal sería hacer un diagnóstico prenatal y no encontrarse al niño con el defecto en el momento del nacimiento, que son la mayoría de los casos que ocurren acá. El diagnóstico prenatal se puede establecer ya desde las 25, 26 semanas, incluso antes, por la medición del nivel de alfa proteína sérica. Este puede estar presente en la sangre y está dos a tres veces lo normal en los defectos abiertos, en el 80% de los casos, y puede estar 95% positiva, aumentada, muy aumentada, en las anencefales. En los defectos cerrados, la alfa proteína puede tener valores incluso normales. Entonces, otro de los elementos que puede ayudar para hacer diagnóstico es la acetilcolinesterasa en el hidromiote. Se miden y si existe, si está presente, habla de presencia de tejido nervioso expuesto. Obviamente, los defectos expuestos tendrán positiva del texto cerrados, puede que este valor también sea negativo. Y sin duda alguna, las imágenes son las más sensibles para el diagnóstico. La ecografía se puede manifestar ahora, las ecografías más modernas, 4K, puede manifestar el defecto claramente visible. Y en algunos casos, la resonancia para defectos más pequeños. La resonancia se puede hacer y es segura en la mujer embarazada. Entonces, los pilares del diagnóstico son las imágenes. Entonces, una vez que tenemos diagnosticado el mielomeningocele, un meningocele, una disrafia, pues hay que tratar de rápidamente dar un tratamiento. ¿Y qué es el meningocele? Habíamos visto alguna diferenciación entre meningocele, mielomeningocele. El meningocele es la herniación de un saco lleno de líquido cefarroractidio. En realidad, esto está limitado solamente a duramadre, aracnoides. En la mayor parte de los casos, este meningocele está cubierto por piel. La médula está formada, no se encuentra dentro del efecto, pero sí puede haber algunos ramos nerviosos. Y usualmente, esto no se asocia a otras malformaciones. Ya, sí puede haber a veces asociado una médula anclada, pero usualmente es la protrusión de un saco de duramadre y alacnoide. La localización siempre va a ser en la línea media. La más frecuente es raquidia, aunque hemos visto que puede haber craneal, y eso hablamos de encéfalocele. Y en craneal puede ser a nivel occipital, puede ser también a nivel nasal, línea media, y puede ser interorbitario. Y esos a veces pasan desapercibidos y se diagnostican mucho más tardía. Siempre va a estar recubierto de piel normal, ya en la mayor parte de los casos. En algunos casos puede haber una capa membranosa, fina, que puede ver el contenido acuoso del interior y algunos ramos nerviosos, y que a veces se rompe y con consiguiente hay una infección bacteriana que compromete las meninges. Pero la mayor parte de las veces está cubierta de piel normal. En caso de ruptura, que esté expuesta por esa capa membranosa que viene a ser como unas meninges modificadas, requiere una reparación quirúrgica inmediata. Entonces, podemos tener este meningocele raquidio, un occipital, como hemos visto, y solo hay líquido, y en algunos casos un meningocele interorbitario, que aparece a nivel de la línea media en la nariz y que ya son de diagnóstico muchas veces más tarde. ¿Cómo se manejan? El recién nacido con envoltura sana, el manejo, pues, cuidadoso para evitar su ruptura, y la cirugía puede posponerse hasta que el recién nacido esté estable y tenga un peso adecuado. Si está roto, hay que hacer un tratamiento pronto, un tratamiento antibiótico, como les decía, el riesgo de la infección es alta. Y el tratamiento quirúrgico implica la reconstrucción del tubo y fijarse en las posibles adherencias que tenga la médula. Entonces, es un tratamiento que requiere una reconstrucción y es una cirugía más delicada. La otra variante es el mielo meningocele, en el cual hay una falla en el cierre del tubo neural posterior. Esto se ocurre al día 26. En este caso, sí, existe una exposición tanto de meninges como de la médula. Y no, en algunos casos, está abierta, no se ha formado adecuadamente. Entonces, generalmente son defectos en la línea media, en el que en el defecto la médula también está dirápica, no se ha formado bien y está expuesta. Ya, está expuesta la piel, se ve ahí la plácoda y hay formación de raíces, pero principalmente está expuesta lo que es la médula. ¿Cómo ocurre esto? Bueno, una falla en el cierre en el cualquier punto del tubo neural va a producir un defecto que va a generar un escape del líquido cefalorraquídeo del sistema ventricular primitivo hacia el exterior, lo cual hace que no se dilate adecuadamente las vesículas romboencefálicas y no se forme adecuadamente el sistema ventricular, esto hace que el mesodermo no tenga un adecuado estímulo y hace que no se forme todo el tejido circundante, el cráneo, la piel y tengamos una cosa posterior pequeña y esto hace que las estructuras del cerebelo y del tronco hacia abajo estén herniadas, ya, entonces que el defecto a nivel medular ya de por sí esté abierta puede también tener consecuencias hacia la formación de estructuras superiores y de ahí que el mielomeningo se le va a ir acompañado de otras alteraciones. La localización va a determinar el grado del compromiso neurológico y más frecuente es numbosacro y usualmente este paciente va a tener dados variables de parálisis y con compromiso espinteriano va a tener alteraciones tróficas por alteraciones sensitivas y esto a veces puede generar alteraciones también ortopédicas, crucesiones de cadera, deformidad de los pies que a veces vienen ya desde el nacimiento, pie quinovado. Si bien va a tener defectos en la formación del romboencéfalo y en las estructuras inferiores, muchos de esos pacientes tienen inteligencia normal, pueden tener una vida relativamente normal, sí con defectos en la motilidad, pero a nivel cognitivo pueden ser absolutamente normales. Como consecuencia de esta alteración en el cierre y la formación del romboencéfalo, las anomalías secundarias neurológicas que se ven son la formación de Chiari tipo 2, sobre todo en los mielos numbares. Entonces, ¿qué ocurre acá? Como les decía, la fosa posterior es pequeña y todas las estructuras se hernian y esto produce un colapso del cuarto ventrículo y esto genera muchas veces que el paciente pueda tener aquí herniada, alteraciones respiratorias, compresión del bulbo y tener problemas a medida que va creciendo y también va a generar una obstrucción del cuarto ventrículo, ya del drenaje adecuado del líquido cefaloriquidio y vamos a tener una hidrocefalia secundaria. El 70 o 85% de los casos van a tener una hidrocefalia secundaria. En un 88% de los casos van a tener también otras alteraciones a nivel medular que van desde diplomelia, ciringomelia y otras alteraciones en formación a lo largo de todo el eje y también porcentaje variable pueden tener alteraciones en la formación de la corteza genicia, el cuerpo calloso, heterotopias, alteraciones en la sulcación. Es decir, si bien pueden tener inteligencia normal hay que estar atento a estas posibilidades de malformaciones secundarias. Y como les decía, los otros problemas van a ser las deformidades en las extremidades, alteraciones tróficas en las extremidades y un aspecto muy importante es la disfunción urinaria. La mayor parte de estos pacientes sobre todo con defectos altos, lumbares, lumbosacros, van a tener vejiga neurogénica, van a tener alteraciones en la continencia, en continencia urinaria. En el 90% de los casos esto está presente y si no es manejada adecuadamente puede dar complicaciones renales que incluso comprometen la vida del paciente. Hidronefrosis, reflujo vesiculeteral, infecciones recurrentes y hacen que el paciente pueda tener después una falla renal y obviamente condenado a un trasplante renal. Entonces, desde el primer día hay que estar atentos al manejo de la incontinencia urinaria. Esto es una pregunta que siempre hacen los pacientes con un defecto a nivel lumbar. Entonces, ¿cuál es la probabilidad de que camine? Va a depender de la altura del defecto. Generalmente los defectos sacros S2, S3, S4 van a deambular sin ningún apoyo ortopédico. Ellos van a deambular. Sí, la continencia urinaria va a estar afectada pero la deambulación no. Los defectos que nivel L5, S1 van a tener igual deambulación con o sin apoyo ortopédico pero no por tramos largos. O sea, va a tener una cierta dificultad. Los lumbares con nivel L3, L4 deambulan con aparatos ortopédicos o con muletas. Van a necesitar un apoyo. Y los defectos lumbares más altos en realidad es muy improbable que caminen. Cualquier defecto por arriba de D12, L1, L2 es muy improbable que caminen. Entonces, esto es importante también para conversar con los padres. Si bien la fisioterapia y la rehabilitación pueden ayudar, de hecho, tenemos que hacerla, puede que por el compromiso la marcha se vea comprometida. ¿Cuál es el tratamiento del miglomeningocelio? El manejo es multi-interdisciplinario. Hay que ver la posibilidad de que el tratamiento sea lo más pronto posible. Ya, como les decía, hay que determinar el nivel de la lesión, el desarrollo psicomotriz y las malformaciones asociadas en el niño. Entonces, como un flujograma de actuación, lo ideal sería que tengamos un diagnóstico prenatal de este niño para prepararnos y hacer toda una preparación. Existe también la posibilidad de una reparación prenatal. A ver, si tenemos una ecografía y que se ve una disrafia abierta, ya, hay que hacer una evaluación por el neurocirujano y una evaluación por el austetra. Si se plantea de puerdo a la edad gestacional, si ya van a ser, hay que pensar en una cesárea siempre, no un parto normal. En las primeras 12 horas de vida debe ser vista por el neurocirujano y hay que hacer los exámenes preoperatorios y la ecografía cerebral y la cirugía debe plantearse entre las 12 y 72 horas de vida. Ya, y hay que controlar por la posibilidad de una hidrocefalia hasta el primer vez de vida. Ya, entonces, después de la cirugía se tiene que hacer un seguimiento para ver la parte urodinámica, la parte ortopédica, el desarrollo con la evaluación neurológica y por supuesto la evaluación infantil. Entonces, la plastía debe ser precoz entre las 24 y 48 horas, debe incluir, liberar las estructuras de la médula y colocarla lo más fisiológicamente posible, prevenir el daño adicional, pero muchas veces este ya está planteado. Se dice que la exposición del tubo neural al líquido amniótico, de las raíces nerviosas al líquido amniótico, es la que produce el daño neuronal y aunque lo reparemos, muchas veces no es posible una reparación completa. quirúrgica se ha planteado un tratamiento quirúrgico intraútero, cirugía de los defectos del tubo neural intraútero. Esto principalmente porque se ha visto que la placa neural, los nervios son muy sensibles y se dañan por la presencia de orina en el feto que es el líquido amniótico y que ésta se va a producir alrededor de las 25, 26 semanas. Entonces, lo que se plantea es la reparación quirúrgica de este defecto a ese tipo de gestación, 25, 26 semanas. Hay muchos, muchos casos ya reparados y hay trabajos expuestos y hay técnicas descritas. Ya es una cirugía pionera y que sí funciona. Lo que se hace es un corte en el útero, exponer el defecto y después proceder al cierre por capas. Puede no ser muy, muy estricto como en el caso del niño ya nacido y después se lo vuelve a introducir al útero hasta terminar la gestación. Entonces, esto asegura que darle una cobertura de piel a la placa neural, a las raíces para evitar que después puedan tener daño por el líquido amniótico y se colocan hay distintas técnicas ahora más modernas, un trocar en el cual se va cerrando y dos cámaras el defecto del tubo neural, incluso se hace vía endoscópica en la actualidad ya no abierta, se cierra, en este caso como les digo no es necesario que sea estético o bien hecho, pero cubrir y en un segundo tiempo ya cuando el niño nace a veces se hace la reparación ya más estética, más detallada, pero se previene, se evita que haya alteraciones funcionales por el efecto del líquido amniótico. La serie más grande de estas cirugías está en Brasil con un gran número de pacientes operados y una alta experiencia de los cirujanos. Lo que se necesita es un monitoreo adecuado también de la parte ginecológica para lograr que el embarazo llegue al término. Lo que nos toca vivir a nosotros es esto. El niño nace por parto normal con su defecto expuesto. No había diagnóstico perenatal y no se enteró que tenía un defecto y nace con la médula expuesta. Entonces, lo que se hace es la reparación ya postnatal los primeros días y ahí está la cicatriz y muchas veces son de muy, muy buena evolución y los niños no tienen grandes déficits. El defecto como ven era grande y esta es la niña que sí que logra mover, tiene un muy buen desarrollo psicomotor, muy buen contacto y si bien va a tener defectos vesicales y va a tener quizás requerir apoyo ortopédico, puede tener una buena funcionalidad. Para terminar, existe un paso que se llama la neurulación secundaria. Si hay una primaria, hay una secundaria que implica la formación de los segmentos bajos, los acrocoxigios. Esto se da entre el día 28 y 32 en el cual las células de la porción caudal del tubo neural que se formaron se van vacuolizando, se van muriendo y coalescen y se contactan con el tubo neural y este proceso dura hasta las séptimas semanas, es decir, va regresionando y esto va a continuar incluso hasta el nacimiento y esta regresión de células de la masa caudal va a formar lo que se llama el filum terminal. Entonces, es por eso que el cono medular no llega hasta la región sacra, sino antes y ese proceso de regresión, de vacuolización es la neurulación secundaria que por supuesto también puede tener defectos y los defectos de la neurulación secundaria usualmente nos van a dar estas espinas bífidas ocultas y a veces no hay ningún defecto óseo, no hay ningún defecto nervioso y solo tenemos a veces una mancha, un mechón de pelo y si vemos pues va a tener acá una comunicación ya una pequeña una pequeña comunicación a veces un lipoma acompañado y una una comunicación fibrosa con el exterior ya entonces ¿cómo podemos nosotros sospechar de una difrafía oculta? Usualmente puede haber alteraciones genitounbinarias y rectales porque igual compromete el cono medular a veces se acompañan de deformidades óseas igual sacras o sacrocoxicias y las extremidades inferiores pueden tener una movilidad o una sensibilidad disminuida a veces no usualmente si son bajos muy bajos pueden no tener ningún compromiso y puede haber una lesión cutánea en la línea media muy sutil un mechón de pelo una pequeña fosita un lipoma o un senodérmico o lo que se llama una cola de fauna a veces es más manifiesto así el niño no tiene déficit neurológico y aparece este este defecto o a veces puede ser un defecto de esta naturaleza o es una atrofia en la piel o esto que se llama cola de fauna que es un mechón de pelo y que uno va a ver igual tiene un lipoma en el canal medular que va a tener un un tejido fibroso que va a comunicar con el exterior el riesgo de esto es que puede generar la médula se quede anclada es decir no 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 ascienda y esto a medida que el niño va creciendo va a generar déficit motores y además si hay una comunicación con el exterior puede ser susceptible a generar infecciones meningitis este es otro caso que es un lipoma en el cual aquí ven la piel hay un pequeño defecto casi notorio pero está comunicado con el no hay continuidad y aquí hay un defecto graso que es un lipoma entonces como hemos dicho en los estudios el 70% de los casos de disrafia se pueden disminuir con el uso de ácido fólico pero este tiene que ser uso periconcepcional es decir antes de la del embarazo recordemos que ya el día 14 se empieza a formar la la línea media y se empieza a formar el sistema nervioso central entonces no sirve la suplementación después incluso que la persona esté embarazada debería ser harta antes y las recomendaciones van se debería suplementar 0.4 milígramos diarios de ácido fólico para la prevención de la ocurrencia es decir en mujeres que nunca han tenido un hijo con defecto al tubo neural y esta dosis es 10 veces mayor 4 milígramos para la prevención de la recurrencia se recomienda que toda mujer en edad fértil con vida sexual activa debe tomar al menos dos meses previo a la concepción y tres meses al embarazo 0.4 milígramos diarios de ácido folio de esa manera disminuiríamos la incidencia de estos defectos y esto es un estudio que está 100% comprobado y es una medida que funciona bien para terminar solamente decirles que un niño siempre puede enseñarte tres cosas ponerte contento sin motivo estar siempre ocupado con algo y saber exigir con todas tus fuerzas lo que deseas siempre tenemos que tener un niño en nuestro corazón gracias y termine termine y y y y Gracias.